Los tickets se sacan en la taquilla, tickets en taquilla, nuevos movimientos, sensaciones sin ningún título de peligro, es para toda, toda la familia, Titanic. Bienvenidos a Titanic, todo un espectáculo, una canción increíble para todas las personas, para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! recorrido